Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Daniel nos defendió siempre Cuando quisieron apropiarse de la caja de previsión de los santacruceños y se pusieron en contra de nuestro pueblo Daniel fue quien se opuso sin importarle que ponía en riesgo su mismo gobierno Daniel nos defendió siempre se puso de nuestro lado y teniendo como norte no alejarse del pueblo y el cariño de su gente vuelve Daniel Peralta, senador Movimiento Proyecto Sur LitoCervitres